Hola a todos y bienvenidos a Están Vivos, el canal de cine fantástico y terror. Tras un arranque de año algo más flojo de lo que nos hubiese gustado, llega el momento de repasar los estrenos más interesantes de febrero. Tenemos títulos para todos los gustos, ambientados en las épocas y lugares más dispares. Naves espaciales, islas misteriosas, monstruos del siglo XVII, asesinos en serie. Os dejamos con nuestra selección de las películas más destacadas del mes. Morph Vandewald es un respetado crítico y marchante de arte, además de copropietario de una galería en la ciudad de Los Ángeles. En este frívolo ambiente, los grandes coleccionistas pagan desorbitadas sumas de dinero, convirtiendo la expresión artística en un millonario negocio. Tras descubrir una serie de impactantes y misteriosas pinturas de un artista desconocido, Vandewald comienza a experimentar sucesos inexplicables y todos aquellos que contemplaron y compraron dichas obras comenzarán a ser acechados por una fuerza sobrenatural. Velvet Buttsaw es la tercera película de Dan Gilroy, el director de la estupenda Nightcrawler, que en esta ocasión vuelve a contar con Jack Gyllenhaal en el papel protagonista. Tras su paso por el festival de Sundance, Netflix será la plataforma encargada del estreno mundial. Ambientada como su propio nombre indica en el verano de 1984, esta película gira en torno a Davey, un joven de 15 años obsesionado con las teorías conspiranoicas que está convencido de que su vecino policía es en realidad un asesino en serie. Acompañado de su bicicleta y sus tres mejores amigos, Davey comenzará a investigar el misterio y a medida que se vayan acercando a la verdad, aumentará también el peligro que se cierne sobre sus vidas. El trío de directores que nos trajo Turbo Kid continúa ahondando en la nostalgia ochentera, pero esta vez con un guión ajeno y un tono más grave y menos paródico que recuerda inevitablemente a fenómenos recientes como Stranger Things. La película pudo verse en el festival de Sitges y nos llega seis meses después de su estreno en Estados Unidos. El perturbador comportamiento del pequeño Miles hace sospechar a su madre Sarah de que una fuerza maligna de origen sobrenatural se ha apoderado de él. Temiendo por la seguridad de su familia, Sarah deberá elegir entre su instinto maternal de amar y proteger a Miles y la desesperada necesidad de investigar qué o quién le está provocando ese inquietante comportamiento. Pronto descubrirá que para poder salvar a Miles tendrá que buscar respuestas en un pasado muy peligroso y aterrador. Dirigida por Nicholas McCarthy, responsable de otras cintas de terror como Home y El Pacto, The Prodigy está protagonizada por Taylor Shilling de Orange is the New Blood y por Jackson Robert Scott, al que recordaréis por haber interpretado al pequeño Georgie en It. En el espacio profundo, más allá de nuestro sistema solar, Monty y su hija Willow viven completamente aislados a bordo de una nave. Monty, un hombre solitario y de estricta autodisciplina, tuvo a su hija en contra de su voluntad. Su esperma se usó para inseminar a Boyce, la joven que dio luz a la niña. Formaban parte de un experimento realizado con un grupo de prisioneros, convictos espaciales, presos en el corredor de la muerte, conejillos de indias enviados en una misión al agujero negro más cercano a la Tierra. Ahora solo quedan Monty y Willow y Monty ha cambiado. High Life ha sido definida como un thriller erótico de ciencia ficción y obtuvo el premio de la crítica tras su paso por el Festival de San Sebastián. La directora francesa Claire Denis se encuentra detrás de esta película que protagonizan Robert Pattinson, Nia Godd y Juliette Binoche. Alita, Ángel de Combate, es la adaptación-acción real del manga Gum, creado en los años 90 por Yukito Kishiro. Llega por fin a nuestras pantallas este proyecto que ha dado unas cuantas vueltas desde que supimos por primera vez de él. James Cameron escribió el guión pensando en dirigir la película, pero finalmente fue Robert Rodríguez quien se encargó de la tarea, quedando el primero como productor y co-guionista. La historia, ambientada en el siglo XXVI, arranca cuando el Dr. Ido, interpretado por Christoph Waltz, encuentra inconsciente en un desguace al cibor Alita y decide adoptarla y cuidarla como a una hija. A medida que pasa el tiempo, sus increíbles habilidades para el combate se arranca a la vez más patentes, lo que llevará a Alita a iniciar una gran aventura en busca de la verdad sobre su origen. Dos años después de los sucesos ocurridos en Feliz Día de tu Muerte, la protagonista, Tri, vuelve inesperadamente a entrar en el bucle temporal, teniendo que luchar de nuevo por escapar ahora con más razón, ya que sus amigos también se verán involucrados. Por si eso no fuese suficiente, Tri tendrá que enfrentarse de nuevo a Lori, que regresará en busca de venganza tras haber sido resucitada gracias a los poderes del bucle. La productora Blanthaus nos trae esta secuela de la exitosa película de 2017 que mezclaba con simpatía Slasher, comedia y cine fantástico. Christopher Landon vuelve a encargarse de la dirección en esta segunda entrega en la que también repite el reparto original. Bride es un thriller psicológico que cuenta la historia de Pétula y Tilda, dos traficantes de poca monta a las que, tras fastidiar un negocio de miles de dólares, un capo de la droga dará 48 horas para que le devuelvan el dinero acordado. Las dos chicas decidirán ir a la desolada mansión de Daphne, una antigua y adinerada amiga de la infancia, con el objetivo de abrirse paso hasta su caja fuerte. Tras años de aislamiento, Daphne se ha convertido en una peligrosa esquizofrénica, presa del mundo de fantasía que las tres amigas crearon de pequeñas. Para conseguir el dinero, Pétula y Tilda tendrán que someterse a un retorcido laberinto de alucinaciones, roleplay, tortura y asesinato. Mitzi Peirón debuta en el largometraje con esta inquietante película con un llamativo acabado visual que protagoniza Madeline Bruewell, a la que pudimos ver en el cuento de la criada. Durante el estallido de una plaga en un pequeño pueblo judío de la Lituania del siglo XVII, un grupo de invasores extranjeros llega para asediar a dicha comunidad, culpándoles de la aparición de la enfermedad. Mientras los desesperados habitantes del lugar se debaten entre doblegarse ante la violencia o resistir a sus perseguidores, una mujer con voluntad de hierro y conocedora de las artes esotéricas de la Kábala decidirá invocar a un golem, una criatura protectora con terribles poderes que adoptará la forma de su hijo fallecido. Los hermanos israelíes Doron y Joach Pat dirigen esta película de terror de época que supone una lectura moderna de la leyenda del golem cargada de simbolismo y rigor histórico y que cuenta con una espeluznante atmósfera. 1987. Calvin Barr es un habitual en el pub de su barrio. Allí se sientan de su vaso de whisky sin poder comentar con el camarero que años atrás durante la Segunda Guerra Mundial fue el héroe que terminó con la vida del mismísimo Adolf Hitler. Sin embargo, su proeza no es un secreto para todos. Un día, el FBI y la policía montada de Canadá llaman a su puerta. Ellos saben lo que hizo y saben de lo que es capaz y ahora quieren que Calvin lleve a cabo su última misión, acabar con Bigfoot. El hombre que mató a Hitler y luego a Bigfoot es una de esas premisas alocadas que de vez en cuando llegan a nuestras pantallas, aunque el tráiler parece algo más serio de lo que estamos acostumbrados a ver en producciones de ese tipo. Protagoniza la película el mítico Sam Elliott, recientemente nominado al Oscar como mejor actor de reparto por su trabajo en Ha nacido una estrella. Situada en la década de los 50 en una pequeña ciudad de Georgia, Santa Agatha nos cuenta la historia de una estafadora embarazada llamada Agatha que huyendo encontrará refugio en un convento escondido y casi aislado del mundo exterior. Lo que en un principio podría parecer el sitio perfecto para tener a su hijo pronto se convertirá en un lugar oscuro, regido por estrictas normas creadas para explotar las vulnerabilidades de las jóvenes monjas. Cuando Agatha descubra la enfermiza y retorcida verdad que esconden las extrañas habitantes del convento, tendrá que encontrar la manera de escapar para salvar su vida y la de su bebé. Santa Agatha pudo verse en la última edición de Sieges y está dirigida por Darren Lynn Bozeman, responsable de varias entregas de la saga Shaw y de otros títulos como 111111 o la recomendable Mother's Day. En una isla remota en la costa oeste escocesa en 1846, una terrible tormenta es la responsable del hundimiento de un barco. Los tres supervivientes del naufragio conseguirán atravesar la espesa niebla que lo cubre todo, llegando a una misteriosa isla desconocida, prácticamente abandonada excepto por cuatro habitantes. Un trabajador del puerto, un granjero, su sobrina y una joven trastornada. Los marineros descubrirán que cinco años antes una tragedia terminó con la vida de los jóvenes de la isla y el mito de una sirena fantasmal que según la leyenda acecha el lugar les llevará a destapar la terrible verdad. The Isle es una película escocesa que ha sido definida como una mezcla de The Wicker Man y la bruja y que cuenta con una atmósfera de corte clásico que evoca las obras de Lovecraft y Edgar Allan Poe. Hasta aquí nuestro repaso a los estrenos más destacados del mes. ¿Os ha llamado alguno la atención? No olvidéis darle like si os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal. Nos vemos en la próxima ocasión.